15 de mayo de 2014 nos encontramos en el invernadero la producción de flores de temporada va maravilla ya hemos quitado toda la flor, toda la flor que ya se había subido un poco de petunia, la tenemos ya en la nave o colocándose en el día de hoy ya la tenemos para colocar como máximo en el día de hoy luego ya la petunia de la segunda tanda después de semana santa que son todas estas bandejitas, ya igual está ya para colocar y para la venta, espectacular, color rojo por aquí espectacular, aquí tenemos caléndula tenemos aquí otra mesa entera de petunia senecio ahí también está muy bonito, muy bonito y muy altito y todo eso fijaros también de caléndula grandota, grandota que a ver si la colocamos lo antes posible ya nos hemos quitado ese pequeño apretón de la petunia que se subía mucho para tenerla colocada y que vejete bien en los parterres y ya toda la petunia que teníamos aquí en Tiesto del 12 ya está todo aquí en las mesas tanda de tarjeta de producción propia tenemos aquí a Volta Semillar Manolo por si nos quedamos cortos en algo siempre tenemos tarjeta de esa hora y aquí tenemos toda esta de tarjeta estupendo ¿qué más os quería contar? ahí tenemos una que este año, repito, el abonado ha ido muy bien hemos comprado un abonado porque no tenían el rojo que llamamos que es muy equilibrado, 18% de nitrógeno, 18% de fósforo y 18% potasa se ha gastado y no tenía y hemos traído uno un pelín más desequilibrado en cuanto a fósforo aquí tenemos las alegrías, los impantes, preciosos preciosos este año también hemos aceptado con esta planta que siempre se lo daba muy mal allá adelante también tengo algo más de begonia y está espectacular para las zonas de más sombrías va muy bien la alegría o la begonia que son de menos insolación aquí fenomenal, por aquí también está espectacular este año fijaros aquí, estas flores ahora con el atleti rojo y blanco que está en la Champions League, ese es el otro y ya para el año que viene vamos a insistir un poquito más de geranio este geranio lo tenemos reservado para monumento a la piedra en Alpedrete pero sí es verdad que llevamos dos años que traemos poco, poco geranio estupendo para el año que viene vamos a quitar a lo mejor caléndula que nos cuesta más criarla porque tiene ahí unos áfidos que no somos capaces de controlarlos se nos acaba yendo y se nos queda marchita la planta en menos de un mes y vamos a traer más geranio que es más resistente tiene menos problemas de plagas que la caléndula la estupenda campaña por ahora de flor de temporada 2014 que es más que la caléndula la caléndula y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.